¡Hola amistos! Hoy vamos a aprender áreas sombradas. Primero hay que ver qué clase de ejercicio es. Y este es método de traslación. La forma más fácil y sencilla sería este, pasarlo para acá, para que sea un triángulo. Bueno, como es área del triángulo, vamos a hacer el área del triángulo. La base por altura, o B por H, sobre 2. ¡Y empezamos a resolver! ¡Hay que hacerlo juntos! La base es... Bueno, bueno, perdónenme. Antes de hacer esto, tenemos que ver los datos. La base es 18. O sea, todo esto es 18. Sí, 18 metros. Todo esto. Y la altura es 2 tercios de su base. Pero es... ¡Pero esperen! ¡Dice 2 tercios de su base! Vamos a poner aparte... O mejor acá. 2 tercios. Y dice D. ¿Se acuerdan qué significa D? Es por... Y de su base. O sea, la base 18. ¡Ting, ting! 18. Y a ver... ¿Qué resultado sale? A ver... Ya los voy a ayudar un poquitín. Sale 12 metros. Y este resultado es de la altura. Ahora sabemos que... La altura es 12 metros. Y ahora sí podemos resolver nuestra queridísima fórmula. Vamos a hacerlo juntos. ¿Ves? Cierto. Hay que dividir. A ver, dígame la respuesta. 9. Excelente. ¿Y la altura? Muy bien. 6 sobre 2. Ya. 54 sobre 2 es... 27 metros cuadrados. ¡Tatán! Ese es nuestro resultado. Eso es todo, amiguitos. Fácil, ¿verdad? Bye, bye. ¡Gracias!